¡Hola mis amigos queridos! Bienvenidos otra vez a nuestro canal Plan B Immigration Services. Soy María Laura Bertero, consultora certificada de inmigración y les saludo desde la hermosa provincia de Ontario, que hoy por cierto tenemos mucha nieve. ¡Ay, pero qué lindo, verdad! Bueno, bueno, a ver, déjenme volver a cuadrar esta cámara. Bueno, el día de hoy traigo un tema sobre la famosa, yo digo famosa provincia de Manitoba, que fuimos nosotros de uno de los pioneros de hablar y entender del sistema migratorio de Manitoba. Pero antes de empezar con el tema, quiero contarles que voy a estar en Quito el 7 de marzo dando un seminario precisamente sobre las oportunidades migratorias y de estudios en la provincia de Manitoba. Voy a estar con la Universidad de Winnipeg, ellos también hablan español. Vamos a estar con ellos explicando las carreras, inicio de clases, costos y cómo encaminar el programa de estudios para posteriormente aplicar a la residencia permanente. Aquí va a aparecer un banner con la información y un link también donde pueden comprar sus entradas. Hay poquitos cupos, mis queridos amigos. No es un evento gigantesco, es un evento más pequeño. Así que compren sus entradas, vayan con su pareja. Eso es muy importante si es que tienen pareja. Y pues bueno, nos vemos el martes 7 de marzo a las 6 y 30 en el Hotel Dan Carton de Quito. Ahora sí, hablando de Manitoba, Manitoba para mí es una de mis provincias migratoriamente, migratoriamente hablando de mis favoritas, porque el sistema migratorio que ellos tienen comparado a lo que nosotros veníamos haciendo con Ontario hace muchos años, es mucho más fácil, entre comillas. Manitoba tiene alrededor de 8 categorías migratorias, pero todo depende del perfil del candidato. Todo depende de qué sucede una vez que migras a Manitoba. El tipo de trabajo que consigues, tu nivel de inglés, tu perfil, pero por lo general la categoría migratoria que nosotros utilizamos para el proceso de residencia permanente de nuestros clientes es, por ejemplo, en el caso de una familia, uno de los dos viene a estudiar, ¿no es cierto? Y el otro sabemos que puede trabajar a tiempo completo. No vale estudiar inglés. Hasta el 2021 había la opción de estudiar inglés en un instituto o en un college reconocido, pero a partir de esa fecha cambiaron las leyes de inmigración porque había mucho abuso del sistema. La gente llegaba, ya no estudiaban, se dedicaban a trabajar los dos y eso fue un perjuicio para el gobierno canadiense que es el dueño de los college y universidades públicas en Canadá. Así que pues bueno, el uno tiene que llegar a estudiar una carrera y la pareja puede trabajar. No se olviden que el que estudia también puede trabajar. Hoy por hoy aprueban permisos de trabajo al estudiante, incluso a tiempo completo, pero de todas maneras hay que estar atentos porque esto fue una política que se vino a imponer recientemente por la necesidad de mano de obra que tiene Canadá, pero esto puede cambiar en cualquier momento. La pareja también puede estudiar y los hijos de edades laborales vienen también a estudiar y también ya pueden trabajar, pero hay que estar atentos a las condiciones y a los cambios que puedan haber en la ley de inmigración de Canadá. Entonces, ¿qué es lo que dice la provincia de Manitoba? Usted señor, usted señora, que es el que tiene el permiso de trabajo y va a ser el que trabaje, tiene que conseguir trabajo en cualquier área. Excelente noticia. Es fácil conseguir trabajo en Canadá. Lo que no es fácil es llegar de entrada y conseguir un trabajo en el área que yo quisiera. Pero ¿qué es lo que nos interesa en la parte migratoria? La pregunta correcta, amigos, porque aquí hay que hacer las preguntas correctas. La pregunta correcta es, a ver, si yo consigo trabajo en cualquier cosa, ¿puedo empezar mi proceso de residencia permanente? Si la respuesta es sí, estamos encaminados con una buena provincia. Si la respuesta es no, no en cualquier cosa, como es en Ontario o es en British Columbia, entonces tenemos que analizar otros factores. Manitoba te dice, señor, señora, consiga trabajo en cualquier cosa, trabaje seis meses y a los seis meses con una carta del empleador confirmando que ha trabajado seis meses y que te va a contratar otros doce meses. Podemos empezar el proceso de nominación provincial. ¿Qué nivel de inglés vas a necesitar? Depende del tipo de trabajo. Si conseguiste trabajo en un oficio, el nivel de inglés va a ser básico. Si es un trabajo más calificado, el nivel de inglés va a ser un poco más exigente. No hay un problema con el factor edad. Factor edad es hasta los 50 años que nos dan puntos. Sin embargo, si tienes más de 50 años, no es un problema. Pierdes un poquito de puntos que se equilibran con el tema de la nominación provincial, que son 600 puntos. Entonces no pasa nada. Hay provincias como Nueva Escocha, por ejemplo, que dicen, no, tienes más de 50 años, ya no calificas o tienes menos de 21, eres ineligible. Por eso hay que entender las leyes migratorias. Por eso no hay que escuchar a los youtubers o tiktokeros que no saben de inmigración, que ellos reducen este proceso de vida a pensar que es cuestión de subir formularios en línea y llenar documentos. Esto no funciona de esta manera. Hay que entender las leyes de inmigración de cada provincia. Acuérdense además que los hijos entre 5 añitos y 17 años estudian gratis en la provincia de Manitoba, que eso es una buena inversión y un buen negocio para ustedes. Y pues bueno, amigos, estos son unas pastillitas de cómo funciona el sistema de inmigración en Manitoba. También tenemos que hablar de los solteros porque mucha gente dice, pero qué pasa si yo no voy con pareja? ¿Cuándo puedo aplicar a la residencia permanente? Pues pueden aplicar en el momento que terminan de estudiar y consiguen un trabajo, pero depende del tipo de trabajo para saber qué categoría migratoria vamos a utilizar. Por ejemplo, una categoría migratoria para los solteros es que si consiguen trabajo en algo relacionado a sus estudios y en una ocupación en demanda en Manitoba y un listado de ocupaciones en demanda, podemos empezar la residencia al otro día. Pero si consiguen trabajo, un excelentísimo trabajo, pero no relacionado a los estudios y no tampoco, tampoco está relacionado a la ocupación en demanda en Manitoba. Primero trabajan seis meses y luego empezamos el proceso migratorio. Así que una vez más, sé que esto suena confuso, pero nosotros lo conocemos, lo entendemos bien y estamos para ayudarlos. Esto vamos a conversar el día martes 7 de marzo en Quito. Así que inscríbanse, regístrense. Si desean tener una cita conmigo, pueden hacerlo a través de nuestra página web. Si desean una cita gratuita con mi equipo, también pueden hacerlo. Así que bueno, espero verles a aquellas personas que estarán en Quito, Ecuador. Espero verles ahí. Haremos una gira por algunos países de Latinoamérica. Ya les iremos contando, ¿ok? Cuídense mucho. Chau, chau.